Hola, hola, bienvenidos al canal del DocZodiac. El día de hoy les quiero traer algo distinto, algo diferente. Les traigo un tutorial de cómo hacer una base de diorama circular para exhibir tus figuras. Así que quédate aquí en este video y te mostraré cómo realizar esta base de diorama. Lo primero que vamos a necesitar es un esfero, un cúter, un bisturí, un cortador de espuma flex, unicel o poliestireno, una pistola a la barra de silicona. Vamos a tener un pedazo de poliestireno de 2 centímetros de grosor. Puede que en tu país lo llamen de otra manera, aquí en Ecuador se lo conoce como espuma flex, en otros países he escuchado que se le dice unicel, un pedacito de poliestireno de 2 centímetros de grosor. También vamos a necesitar, en mi caso, yo imprimí un círculo de 13 centímetros en Word. Tú lo puedes realizar con un molde circular o con un compás, pero en mi caso yo lo voy a realizar con una impresión de Word que se me hizo más fácil de esta manera, de 13 centímetros de diámetro. Bien, vamos, manos a la obra. Lo primero que vamos a realizar es que vamos a coger el círculo, el molde, lo vamos a pegar para que no se nos mueva y poder sacar la figura más precisa. La vamos a centrar para no desperdiciar mucho material, porque el resto nos va a servir para más adelante como les voy a mostrar para ciertos detalles. Así que realizamos el corte. Bien, y así es como nos debería quedar. No importa si no nos queda tan perfecto el círculo, porque luego vamos a revisar lo que son unos detalles en los extremos que nos va a dar un efecto muy bonito. Dibujar con cero para luego hacer el corte. Ya. Pueden hacerlo de cualquier manera. No me vaya. Vamos a hacerle. Vamos. 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 Una vez que tenemos lo suficientemente caliente nuestro cortador nuestro alambre vamos a proceder a realizar los detalles con mucho cuidado porque al calentar esto es se puede hacer muy hondo y no nos va a costar tenemos que tener mucha precisión ser muy delicado para hacer la figura así. Vamos. 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 detalles muy bonito como te digo es mucho más rápido y queda mejor con un calentador con un cortador de huma flex y si bien tenemos que realizar bien los detalles aunque no sea tan profundo porque luego esto vamos a realizar lo que es en la base del pintado y a continuación lo que vamos a realizar es que con un bisturí para que podamos hacer más bonitos los detalles y tener más precisión vamos a realizar cortes vamos a realizar una figura en los bordes no importa que te quede así eso luego luego le vas a ir arreglando poco a poco tenemos que ir así moldeando para que quede una silueta como moscada y luego el resultado final con la pintura va a quedar muy bonito y le darlo esté a tu gusto donde la forma sí vamos haciéndoles unas depresiones para que la base nos quede muy bonita no importa que te vaya quedando esa falla porque esto le va a dar un toque de degradado un toque de ruinas lo que nos da está ese efecto de destrucción en nuestros de diorama no importa lo que es y bien más o menos así es como nos debería quedar finalizado se ven como estamos el detalle para que nos quede un detalle muy bonito de nuestra base recuerdan que le dije que no desperdicien lo que es el espuma flex el unicel y en esto lo vamos a utilizar cada pedazo no hay que desperdiciar nada esto es para economizar dejemos esto por aquí un ratito y sacaremos espacios vamos a utilizar los desperdicios para realizar unas ruinas unas unas rocas para que tener unos un modelo bonito voy a hacerlo yo con roca también podemos hacerlo con con unas con una unas columnas griegas si destruidas que si gustan le podré me pueden poner en los comentarios y le haré un vídeo de cómo realizar estas bonitas columnas griegas destruidas que nos podría ayudar para nuestra base de biograma pero esta vez lo quiero hacer con una con unas rocas que vengan a la parte de aquí atrás así que cogemos nuestros nuestros sobrantes del material y vamos a realizar cortes para poder estimular lo que son piedras vamos a hacer cortes rápidos de una forma de una roca si me gusta hacerlo así lo puedes hacer de cualquier manera puede utilizar bien sea el el cúter o el bisturí las dos nos sirven para hacer estos cortes miren cómo van quedando si no si hacemos nuestras ruinas nuestras piedras vamos a dejar un molde que si eres menor de edad y estás viendo este vídeo quieres realizar estos dioramas no olvides de la ayuda a un adulto esto te puede cortar son muy finudos y también con la llama del cortador también te puedes quemar así que eres menor de edad en la ayuda a un adulto vamos a poder como podemos ver si hacemos formas de roca vamos a hacer una una más grande una larga para que nos queden bonitos no importa que te vaya quedando medio desperfecto porque eso es el detalle que le va a dar la piedra si al de corte que se ve algo natural la parte de aquí vamos a cortar para que no se vea es algo natural vamos a ver si ves ahí quedo vamos a hacerle por acá por aquí tú puedes hacer lo que te guste si eso ya queda en tu imaginación vamos a quitarle algo por así y todo esto que quede fuera para que no se vea que es el espuma flex vamos a quitarlo quitamos eso ya y nos queda una roca que yo lo voy a hacer así vamos a hacer una más pequeña pero todo esto vamos a necesitar así que no lo desperdicies tienes que ver lo que más te guste le vas realizando así unos modelos le puedes poner otra por acá vamos a vamos a Bien, así creo que voy a dejar el mío. Una vez que ya tenemos cortadas nuestras piedras, vamos a proceder a pegarlas. Vamos a poner en silicón, vamos a armar nuestro modelo. Vamos a ponerla por ahí. Vamos a ponerla por ahí. bien y así es como nos quedaría nuestro filo de rocas que va para nuestra base de la diorama luego lo que vamos a proceder es a ubicarlas como más nos guste así mismo la vamos a pegar con silicón donde más nos guste yo la voy a pegar aquí aquí así bien como podemos ver así nos va a quedar muy bonito verdad podemos ponerle otras piedritas por acá para que nos quede hermoso bien ahora pasamos a lo que es el pintado de nuestro diorama lo que vamos a necesitar para pintarle y darle un acabado muy bonito va a ser una esponja cualquiera que sea yo recorte una esponja de con lo que lavamos los platos yo le recorte un pedacito que esto vamos a hacer ciertos detalles vamos a necesitar un pincel de cerdas blandas un pincel de cerdas duras vamos a presentar pintura acrílica y negra y pintura acrílica color blanco si procedemos a lo que es el pintado ya lo que vamos a hacer es que con la pintura negra la ponemos en un recipiente para poder pintar con el pincel de cerdas suaves lo que vamos a pintar le damos un fondo a nuestra figura de nuestro diorama así todo en negro vamos a pintar todo completamente de negro bien pintado vamos a pintar todo todo sin que no quede ninguna patina y una vez más, pues podemos pintarlo en negro, y tenemos que hacer más clases de color, en fondo negro. ¡Gracias! Bien, así es como nos tiene que quedar, tenemos que cubrir todo, 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 todos los detalles, y que no nos quede ningún espacio en blanco, y lo vamos a dejar secar, para que quede bien seco, unas dos, de dos a cuatro horas. Luego le vamos a dar otra mano de pintura negra, para que nos quede un fondo bien consolidado, para luego poderle dar los detalles. Vamos a dejar secar por dos a cuatro horas. Y de esta manera es como nos tiene que quedar pintada nuestra base, ya está seco, lo deje secar por dos horas, le di otra pasada más, lo deje secar nuevamente, está completamente pintada la base en negro, también le di una pintura por la parte de abajo, ¿sí? como podemos ver. Y ya lo que vamos a proceder es a darle los detalles, los detalles de la pintura, que es lo que le va a dar el acabado final, ¿sí? para el siguiente paso lo que vamos a necesitar es la pintura acrílica negro, la pintura acrílica acrílica color blanco, vamos a generar un color gris un poco más oscuro, a la parte de abajo que le va a dar un tono bonito, vamos a mezclar negro, ¿sí? ponemos negro, y vamos a ponerle una gotita de blanco, nada más, solo una pequeña gotita, y vamos a mezclar, vamos a ir mezclando, 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 vamos a poner más blanco, vamos a ir, teníamos que ponerle solo una gota de negro, me equivoqué, más es color blanco, y el negro va en menor medida, más es blanco, vamos a ir probando, 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 ahí, ¿se ven? buscando una tonalidad, una tonalidad de un gris un tanto oscura, y ya tengo, tienen que ir jugando con los colores, yo ya tengo uno preparado, que es el color que a mí me gusta, que tenemos en los otros dioramas, tengo mis otros dioramas, más o menos es de este color en la base que le voy a poner, con la esponjita, vamos a humedecer un poco, solo un poco, vamos a retirar el exceso, retiramos el exceso, y con la técnica de, en un papel le quitamos también el exceso, y vamos dándole pequeños toques, pequeños toques, no mucho, ahí vamos pintando, pintando todo el diorama, vamos pintando lentamente, que nos quede un degradado bonito, vamos ahí pintando, así es como me gusta hacerlo a mí, tú puedes hacerlo también con el pincel, pero la cosa es que vayas dándole los detalles, este detalle a mí es el que me gusta, es el que yo he usado y el que me funciona, pero hay diferentes técnicas. A las partes que no llegas, puedes utilizar el pincel de, el pincel de cerdas duras, y vas a hacer la técnica del, de la brocha seca en el papel, tiene que quedar bien seca, para que no empapes mucho el diorama, así que vamos a secar la técnica de secado en papel, la parte que no llega, ahí le vamos a pintar con la brocha. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, más o menos así te debe de quedar, y lo vamos a dejar secar por unos minutos, por una media hora o una hora, para continuar con el detalle más adelante, de, de, de darle lo que es el efecto de la luz en la parte de los, los relieves para que quede más bonito. Y hasta que, hasta que se seque, nuestro, nuestra base de biorama, vamos a adelantar, a realizar unos pequeños detalles, para darle un efecto de, de monte, lo que, lo que puedes realizar, o lo que yo he realizado es que, necesitamos una, una cuerda, una piola, ¿sí? Un pedacito nada más, y que sea color verde, cualquier color verde, un tono que te guste, vamos a, a cortar, ¿sí? Vamos a realizar unas, unos, unas, unos cortes, para hacer nuestro, nuestro detalle de un monte, alrededor, y que le den un acabado bonito, que se vea mejor, con mejor detalle. Lo que hacemos es el corte, ¿sí? Realizamos, vamos a, a desmechar, a sacarle todas las, ciertas partes así, y vamos a desmechar la piola. Y ya, más, más o menos. Más o menos así es como nos tienen que quedar, tú le puedes desdueñar lo más que puedas, sacarle más finito, pero en este momento te voy a, por la rapidez, para que no sea tan, tan demorado el video, lo he hecho así, un poquito grueso, y lo cogemos más o menos de esta manera, lo, lo, lo juntamos, dejamos, aquí, de esta manera, esto sí podemos ver, aquí, ya, tenemos la, nuestra piola, bien cortadita, para hacer, un efecto de monte, de gramada, de, de pasto, de nuestro diorama, ya la pasamos así, y, con el silicón, lo que vamos a hacer es, pegarlo en esta parte de aquí, y, vamos calentando nuestra, nuestra pistola de silicón, y, y, vamos a, pegarla, y, le pegamos bien nuestro, nuestro gramaje, nuestro monte, para nuestro diorama, hacemos que se pegue bien, y, así es más o menos como nos tiene que quedar, si nos quedó muy grande, lo, lo único que podemos hacer es, cortar el exceso, para que nos quede más chiquito, y, y hacerle la forma que nosotros queramos, y, al final, cuando tengamos todo pintado, lo que vamos a hacer es, pegarle con silicona, y, nos va a quedar muy lindo, bien, una vez que ya, ya tengamos seco, nuevamente nuestra base, vamos a, crear, un color, un gris, más clarito, para darle los efectos, la iluminación, de, de esta, el diorama, ya son los detalles finales, tenemos que hacerlo así mismo, con, con blanco, se me terminó, el blanco, pero, vas a ponerle blanco, y, una pequeña gotita de negro, pequeña nada más, no vas a echarle mucho, porque, después te queda muy oscuro, y, ya tengo preparado aquí, mi gris, más clarito, que le puse, color blanco, en mayor cantidad, y, una pequeña gotita, de negro, tienes que ir, probando, poco a poco, hasta que te quede, un gris claro, de este color, de este tono, y, un gris bien claro, por eso, vas a ponerle blanco, en mayor medida, y una pizca de negro, y, vamos a, utilizar, en esta, esta vez, el pincel, de cerdas, en cerdas, este, duras, y, vamos a utilizar, la técnica, del pincel, en seco, que quiere decir esto, que, vamos a empapar, vamos a secar, el exceso, y, con un papel, vamos, a quitar, también, más, el exceso, y, con mucho cuidado, con mucho, vamos a darle, todos los, detalles, los relieves, a nuestra, figura, no, 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 no y, ahora no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Vean Así nos va quedando ¿ffe Figure字 muy bonito? Muy bonito ya para finalizar para darte los últimos toques, los últimos toques, vamos Vamos a ponerle estos pequeños arbustos, vamos a pegarle con silicón donde más nos guste, donde más nos convenga y veamos que le quede mejor, vamos a hacerlo más chiquito para que nos quede muy bien. Gracias por ver el video. Y por último le damos una pintura de verde, así mismo con un pincel seco. Vamos a ponerlo aquí también. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver cómo nos queda nuestra base de diorama. Ven qué bonito, qué hermosura quedó. Primera vez que hago la base de diorama pero ya he hecho otros dioramas y quise hacer una base redonda para la base giratoria que me va a llegar en unos pocos días. Que en la pedida de Alex Pest, tú sabes que no se demora bastante, pero ya está aquí en el país. Ya me va a llegar. Mira, mira qué hermosura. Y muy fácil de hacer con materiales completamente a tu alcance, baratos para que posees tus figuras. Como podemos ver, muy lindos, muy lindos, muy lindos. Qué hermosa base de diorama. Me encantó cómo quedó. Y bien amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con este video del tutorial de cómo hacer una base de diorama para tus figuras MyClockX. Espero que te haya servido. Puedes realizarlo de mayor medida. Puedes hacerlo de 14, 15 centímetros de diámetro. Eso ya depende de tus gustos. Pero el procedimiento es de esta manera. Muy sencillo. Muy fácil. Económico. Al alcance. Te queda muy, muy, muy bonita. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete a mi canal. Y alguna duda o sugerencia, déjalo en los comentarios que yo estaré deseoso de leerte y contestarte cualquiera de tus dudas. En caso te gustaría saber o que realice otro video de cómo realizar. Dejame ver. Dejame ver. Esta figura. Este diorama. Te ve. El trono de Poseidón. Son unas medidas exactas para posar la figura de Poseidón. Déjame en los comentarios si te gustaría que realice este diorama Yo mismo lo realicé, está muy bonito Puedo hacerlo en otros colores también O si te gustaría que realice el coliseo Muy bonito Y te dejo última vez con El anciano Doko en su base de diorama Linda figura, quedé encantado Hasta la próxima amigos, chao